Tres días. Tres días nada más llevamos de vacaciones de invierno. Yo quisiera saber qué pasa en la casa de esas familias que tienen chicos chiquitos y están todo el tiempo, me aburro, me aburro, me aburro, buscándole actividades. Bueno, acá tenemos parte de la solución. Gladys Contrera, del Centro Cultural Provincial. ¿Cómo andás, Gladys? Bien. Con una cartelera increíble. Una cartelera impresionante. Esto es ayuda al padre, digamos. Un servicio de solidaridad. Fundamentalmente a los papás que están desesperados en estos días. Sí, tal cual. Bueno, en el Centro Cultural Provincial armamos de todo, de todo, para que no se aburra nadie. Tenemos espectáculos musicales, tenemos espectáculos, por ejemplo, mañana van a estar los Tingiritas, que es un grupo musical de Entre Ríos. Va a venir Urraca, que es otro grupo musical muy conocido de Buenos Aires. Pero después, de producción propia, vamos a tener el sábado, va a estar, ahí vemos las imágenes de la gente entrando al Centro Cultural, el sábado vamos a tener nuestro ciclo de escena mayor con un espectáculo maravilloso que viene de Buenos Aires. Y para los papás, que tampoco queremos que se aburran, después está nuestra clase mensual de la Escuela de Espectadores, donde se hace como un desmontaje del espectáculo. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, viene un docente de Buenos Aires que se llama Jorge Dubati, que es un crítico muy conocido, y hace una especie de desmontaje con los actores ahí para adultos, ya es esto, ¿no? Empiezan a hablar sobre el espectáculo, los actores explican, Dubati, que es un crítico conocido, también explica, tenemos un pequeño foro de críticos también. Ah, pero qué interesante eso. Es muy lindo y hace varios años que lo hacemos con obras para adultos, y en julio lo hacemos con un espectáculo para niños. Para los chicos. Entonces, primero ven el espectáculo y después los que quieran se pueden quedar y escuchar y formar parte de nuestra Escuela de Espectadores. Que no es para gente que sepa teatro, sino todo lo contrario. Es para aprender. Aprender a ver teatro, como el ciclo que tenemos de niños. Claro, ¿sabés qué? Estaba pensando, yo digo, ¿cómo se prepara un espectáculo? ¿Cómo se prepara una agenda? Teniendo en cuenta que los chicos de hoy tienen tanto estímulo, tanto acceso, por ejemplo, a las tecnologías, y bueno, bajar y complementar en realidad con esto, ¿no? Con el teatro, con el arte, ¿cómo hacer para entusiasmarlos? Bueno, eso depende de cada espectáculo, pero hay espectáculos que son realmente maravillosos y que los chicos no pueden dejar de entusiasmarse con eso. Hay espectáculos, los muñecos, los títeres, tienen siempre una magia particular para los chicos y para los grandes. Nosotros en el último fin de semana hacemos todos los años un festivalito, que nosotros le decimos festivalito, de muñecos y títeres. Y ahí vamos a tener marionetas, y la marioneta tiene una magia. Ah, y la marioneta es fantástica. Maravillosa, nos gusta a todos. Al menos una vez en la vida hay que ver un espectáculo de marionetas. Hay que ver marionetas y hay que verlo ahí, porque eso no es lo mismo que ver un video, que ver una película. El teatro tiene otra magia. ¿Sabés que yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y yo lo llevaba mucho en teatro? Qué bueno. Sí, mucho. Más que concentrarme en el espectáculo, miraba las caras. Claro, claro. Porque eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Tiene valor, ¿no? Sí, no, eso es impresionante. Nosotros, nos pasó ayer, terminaba, o antes de ayer, terminaba un espectáculo en el Centro Cultural. Y salen los nenes y dos nenes se largan a llorar y dicen a la mamá, queremos entrar de nuevo, que empiece de nuevo. Está como las películas, ¿no? El que termine y la vuelve a poner. Queremos volver. Claro, no, queremos que empiece de nuevo y no se querían ir de la sala. Bueno, el queremos volver debe ser el objetivo cumplido para ustedes. Tal cual, tal cual. Nosotros decimos siempre, no queremos que vengan, queremos que vuelvan. Y que repliquen además. Vita el espectáculo, me gustó. Los chicos tal vez no lo pueden decir porque son muy chiquitos, bueno, depende de la edad, pero sí los papás. Sí, sí los papás y todos. Nosotros queremos que vuelvan, que el Centro Cultural tenga, como digo siempre, las puertas abiertas, que vengan. También vamos a tener para los papás nuestra jornada de currículum cero, que es lo que estamos haciendo este año, que es una oportunidad para los que hacen su primer puesta en escena. Entonces este mes vamos a tener músicos y vamos a tener un espectáculo para niños también, que es la primera vez que se presentan. Así que con mucho, mucho. Les recomiendo que vean o la página del Centro Cultural. ¿Dónde vemos la cartelera, digamos? Toda la cartelera está en la página, que es sencultu.com.ar y si no pueden ingresar a internet, pasen por el Centro Cultural y se lo llevan impreso. Se lo llevan, y ahí tienen para toda la semana, para todas las vacaciones, para todo el mes, para saber qué hacer con los chicos ahora. La última y cortita, yo no puedo dejar de preguntarte por el tema económico, estamos atravesando momentos muy difíciles, todas las familias, con crisis y demás, a veces se hace pesado pagar tantas entradas, ¿no? No, tenemos, en lo que es de producción propia, tenemos un pequeño bono de contribución simbólico. Y lo que es privado, que son algunos espectáculos durante la semana, hay de todo. Desde muy, muy baratos hasta otros más o menos. Y el bono de contribución es simbólico. Chicos, 50 pesos, no compras un paquetito de escocho. Y si no pueden, está todo bien, nos dicen no puedo y pasan igual. Ni un litro de leche sale 50 pesos porque cuesta más. Así que bueno, servicio a la comunidad, impecable, Gladys Contrera. Muchísimas gracias, nos vemos seguramente en los próximos días porque las vacaciones son largas. Gracias.